Hola compañeros, buenos días, ¿cómo estamos? En este vídeo vamos a ver cómo trabaja el cuerpo humano cuando está realizando un trabajo metabólico, glucolítico, es decir, en el cual se emplean predominantemente los glúcidos sobre los lípidos, proteínas, etc. Y en este sentido, los glúcidos, si hay un cociente respiratorio de 1, es decir, que la división entre el dióxido de carbono y el consumo de oxígeno da igual a 1, eso significa que hay una resíntesis de ATP, una mayor producción de ATP en el organismo, tanto de ATP como de dióxido de carbono como de agua, y por tanto la recuperación de ATP es completa. En este sentido, es fundamental tener en cuenta el metabolismo de los hidratos de carbono que se produce durante el ejercicio físico para que tengamos en cuenta cuando estamos trabajando una vía u otra energética para poder controlar mejor los esfuerzos. Gracias y hasta el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.